Música Bueno, soy Luis Lloret y os vengo a presentar el International Gym que lo inauguramos este sábado y espero que os guste Bueno, si podéis pasar conmigo Bueno, voy a presentar la parte exterior del gimnasio que es un patio de 336 metros cuadrados en el cual nosotros utilizamos ahora mismo para hacer el circuito del CrossFit es un circuito compuesto de varias partes, varios asaltos y bueno, hacemos todo el calentamiento corriendo por aquí y en un futuro queremos que sea un campo exterior como los típicos tailandeses con su ring, los sacos y tal, pero bueno, todo eso el tiempo lo dirá y ahora vamos a pasar para adentro y os enseñaré las instalaciones del interior del gimnasio Estamos en el hall del gimnasio, esta va a ser la entrada, la recepción de los socios y la gente que quiera venir a vernos como veis pues tenemos montado un poquito el templo tailandés que hay en todas las casas y todos los gimnasios de Tailandia para que el Buda nos dé suerte tenemos aquí la oficina donde está la recepcionista, toda la parte de material de venta y todo lo de la información y demás a mano derecha tenemos, bueno, por ley pues el obligatorio, el lavabo de Minus Válido acondicionado y la entrada como veis también está acondicionada para Minus Válido debido a que aquí se van a hacer eventos tipo Interclub entonces era mejor hacerlo así por reglamentación ahora vamos a pasar para adentro y os enseño el tema del tatami y todo lo que tenemos preparado Bueno, pues ahora en el pasillo de entrada al gimnasio es donde tengo todo el tema, digamos, más de diplomas y demostración del tiempo que llevamos en nuestro arte que eso, bueno, llevo practicando artes marciales desde los seis años que empecé con el karate, soy primer dan de karate, he sido monitor de karate y bueno, aquí tenemos todos los diplomas, desde los de árbitro internacional que soy todo el tema de graduación de Muay Thai, de kickboxing y bueno, fotos de antiguos compañeros míos, de combates es un poco el recibimiento a la gente y demostrar a la gente que está en un gimnasio que estamos preparados para dar las clases por aquí varias portadas de revistas reconocidas como el Budoka que es una revista muy reconocida de las artes marciales demostrar un poquito a nivel de preparación lo que es el tema más de preparación que no solo tienes que ser un campeón para ser un buen maestro si no hay que prepararse y estar estudiando las artes marciales durante mucho tiempo porque ahora está la moda esa de que me monto un gimnasio porque he visto la película de Rocky, tampoco puede ser eso pues nada, pasamos por adentro, os enseño los vestuarios aquí tenemos el vestuario masculino os presento el vestuario femenino, que también tenemos chicas ahora ya estamos en la sala donde realizamos todos los ejercicios está partida en varios espacios, aunque sea solo una sala que son en total 184,10 metros 184,10 metros tenemos una sala dedicada al fitness, que no es la musculación debido a que, musculación grande no, porque en el boxeo, en el Muay Thai, en el kickboxing los chicos necesitan estar más definidos en vez de estar con mucho volumen y bueno, con 4 o 5 ejercicios de pesas que tenemos nosotros aquí en esta sala pues yo creo que los chicos de los boxeadores ya podrán estar más que se desfecho una pequeña máquina multiuso, de esas que se llama, multi ejercicios luego tenemos una barra larga, mancuernas cortas, para hacer abdominales, una bicicleta bueno, algo, lo típico de un gimnasio de boxeo tampoco necesitamos una sala de musculación muy grande el chico que necesita muscularse o un profesional que necesita lo que sea un entrenador personal y tal yo ya lo reenvío donde están los especializados de eso que son los culturistas que tengo muchos amigos que ellos mismos pueden hacer toda la preparación y preparar a mis competidores bueno, estamos en el Taltami el tatami tenemos 100 metros de planchas de tatami o sea, somos 100 metros de tatami como podéis ver, pues bueno, tenemos una filera de 10 sacos de diferentes holguras, alturas y formas para trabajar el boxeo, el kickboxing, el muay thai, incluso el MMA y también ahora mismo voy a traer de Holanda que ahí en Holanda está funcionando muy bien el cardio kickboxing box que es un trabajo cardio total en los sacos allí todos los sacos cada día que tienen más de 50 sacos en gimnasios como Mike Gym los tienen llenos en pareja o sea, es increíble 100 personas haciendo cardio kick el cardio kick lo que hace es trabajar todo el sistema cardio toda la musculación, puño, pierna pero la gente se desfoga con los sacos no recibe ningún contacto y la verdad que va a pegar fuerte esto aquí en España yo pienso y vamos a incorporarlo ahora en nuestro sistema de entrenamiento pasamos para adentro donde tenemos la sala bueno, aquí tenemos lo que es la sala de trabajo del tatami específica para trabajar ya todo el tema técnico y tal pienso que hay unos 80 metros para trabajar todo el tema técnico o sea, es una sala grande y amplia tenemos una salita que está bastante bien he tenido trabajando de momento tampoco estamos al máximo de nuestra gente pero creo que por trabajar 20 personas tranquilamente aquí o 30, 20 y pico se va a poder trabajar en pareja y bueno, aquí pues el tema de los espejos que va bien para todo el tema de sombras para mirarse la técnica, para corregir y aquí pues trabajamos todos los ejercicios específicos tenemos también el pelato, lo presento, la ganchera la ganchera es importante para el boxeo para trabajar todo el tema de cintura para meter los golpes de gancho, grochets y en el Muay Thai nos sirve para trabajar los codos y la rodilla también es muy importante y por aquí tenemos un ejercicio muy, 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 muy también nuevo que están incorporando ahora en muchos gimnasios de Barcelona y de España que se llama el Accelerator que bueno, es un trabajo de fuerza en el cual te lo cuelgas como un peto y al correr pues te hace la tensión puedes trabajarle manoplas al competidor está la cosa... bueno, tenemos bastante trabajo para trabajar bueno, pues aquí en el tatami la idea fue un poco pues eso, ¿no? representar lo que es nuestra escuela nuestra escuela viene del Muay Thai entonces como veis pues está todo en la sala de tatami pintada con la bandera de Tailandia es una bandera de Tailandia gigante que espero que cuando venga algún tailandés a entrenar aquí pues esté como en casa y tiene toda la bandera de su país en Galo Grande tenemos las dos banderas la de Tailandia y la de la la de la casa real tailandesa también puesta en la pared y bueno, luego todo el tema como allí os he presentado el tema de enseñanza pues aquí también tenemos todo lo que es el deportivo, ¿no? es un trabajo que hemos llevado durante años que es también lo mismo, ¿no? ahora cualquiera pues dice que se monta un gimnasio y es campeón lo que digo siempre viendo películas pero sin dar ahí la demostración de lo que hay hay muchos años cuando era competidor fui cinco veces campeón de España campeón ibérico he sido campeón del Mediterráneo tres veces campeón de Europa y bronce en el campeonato del mundo de clase A de IFMA la Federación Internacional de Muay Thai que hasta ahora pues ningún competidor aparte de mí y un chico de Mallorca han conseguido ese resultado en clase A también la escuela pues quiera que no intenta coger nombre a partir de mí porque tenemos bueno muchos competidores que están convirtiendo en la élite y tenemos un futuro con los pequeños entonces estoy metiéndome en el tema infantil y este año tuvimos la suerte de que mi hijo Paul Paul Joret consiguió las dos medallas de oro en el campeonato del mundo de Muay Thai en Estambul consiguió ganar en combate y consiguió ganar en YCru que es YCru de la danza que ya explicaremos sobre el Muay Thai si miráis por aquí tenemos lo que es los dos medallas de Paul y allí tenemos el cartel conforme del 13 al 17 de marzo estuvimos en Estambul porque nosotros tenemos un lema aquí en nuestro gimnasio que es sin palabrería solo actos y hechos pues ahora voy a presentar el cuadrilátero o el ring como se llama en boxeo tenemos la suerte de disponer de un ring olímpico de medidas olímpicas que por dentro da 6x10x6x10 es el más grande que hay y por fuera son 8 metros o sea es un ring inmenso realmente nos lo cedió la Federación Catalana de Boxeo a través de la Asociación de Boxeo del Vallés hasta nuestro amigo nos lo cedieron y bueno tenemos aquí bueno yo pienso que uno de los mejores cuadriláteros que puedes encontrarte en Barcelona y bueno no sé si en España hemos tenido la ayuda de nuestra marca nuestra marca que nos ha sponsorizado y nos ha dado lo que es el empuje el powerweight como se dice que es sharp boxing entonces gracias a ellos nos pusimos todo la lona toda la preparación del ring lo vestimos nuevo y bueno aquí dentro de este cuadrilátero tranquilamente 7 parejas o sea que son 14 personas se trabajan o sea yo creo que hay gimnasios que aún tienen más pequeña la sala que nosotros el cuadrilátero se pueden montar eventos es un ring oficial el International Combat Training Camp está en el polígono de Can Castells en la calle Juan de la Cierva número 6 J y la entrada es por calle Industria yo siempre para que la gente sepa donde estamos les digo que estamos justo al lado del restaurante Arco Iris que aquí en Canovellas Canovellas Barcelona es muy muy conocido estamos a 20 minutos de Barcelona capital estamos a 20 minutos de estamos muy cerca de todo sitio de Sabadell está pegado a Granollés o sea creo que es una buena ubicación donde se puede aparcar perfectamente y bueno espero que vengáis a vernos bueno a partir de un par de semanas o tres estaremos en cuerpos perfectos dando un poquito de enseñanza de nuestros deportes enseñando unas técnicas en un espacio que se llamará Extreme Fighter os espero os espero os espero os espero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.